Música Hey que pasa chavales, soy Inferir y en un nuevo video como leis el titulo como veis en pantalla Estamos en la campaña zombie, pesadillas Como se desbloquea esto, me lo habéis estado preguntando muchísimo Es pasándonos la campaña normal, lo voy a enseñar, vale voy a enseñar como lo tengo yo Si le damos a elegir misión, no me preguntéis por qué, vale Las dos primeras me aparecen en verde, vale, y las otras como en gris, pero están todas pasadas, vale Quizá es, no sé seguro, porque las dos primeras las pasé en solo Y las demás las pasé en cooperativo con Carol en directo, vale Tendréis un directo en la descripción en la cual está desde aquí, vale En la descripción hay un directo en el cual se ve la campaña desde esta misión en la oscuridad hasta la última La hicimos toda en directo, prácticamente toda en directo, menos las dos primeras que ya os digo las hice en solo Y la dificultad da igual, vale, la segunda la tengo pasada en recluta Pero las demás las pasamos en profesional, vale, así que supongo que si lo hacéis todo en recluta También os servirá, vale Yo creo que sin más dilataciones, vamos a irnos a, bueno, dilatación se me va a hacer ahora en el ano Cuando juegue la campaña de zombies, porque me han dicho que es una auténtica pasada Y además me han dicho que es súper larga, vale Ni siquiera he pulsado el botón, vale, es esto de pesadillas Ni siquiera he pulsado el botón, porque por si acaso sale alguna cinemática o algo, vale Cuando haya cinemáticas estaré callado, no sé si hay muchas, vale, tampoco Pero cuando haya cinemáticas, si es que hay, estaré callado y tal No me he spoileado nada de la campaña de zombies, no sé nada, ni historia Simplemente sé que hay una caja, porque la pasó por ahí Carol por el grupo, que ella ya lo ha jugado Y ya está, sé que hay una caja que es exactamente igual que la del mapa de, bueno, que Black Ops 1 Pero ya está, no sé más, vale, así que vamos a, vamos a empezar con las pesadillas, vale A ver, estamos, vale, pesadilla, estamos en, en nivel 1 de, de pesadilla Y, madre mía, mira el zombie, chaval Mira, con ojos amarillos, se parece mucho a los de Black Ops 1 Bueno, ponen esa partida pública, elegir misión, cambiar dificultad Vamos a dejar la dificultad realista, loco, o sea, estamos Voy a hacerlo en profesional, vale Y de misiones hay, eh, LOL, son las mismas misiones que... Ah, no, hipocéntrico, nuevo mundo, provocación Son las mismas misiones, pero con zombies, LOL Mmm, qué raro, la primera es hipocentro Mmm, no sé si sigue alguna historia en plan... Mmm, no sé, no tengo ni idea Voy a subirme el volumen, gente, si me permitís, del juego A escucharlo fuerte Y vamos a empezar, directos, le damos a iniciar, o sea, del tirón Soy Dolors, diosa del engaño y las artigmas Lo único que queda es su sacrificio De la que él imagina La humanidad ha agotado su tiempo Los muertos heredarán la Tierra Escuche el sonido de mi voz ¿Me oye? Yo no hay ahí No lo veo Soy el Dr. Salim Ya nos hemos visto Dr. Salim, ¿dónde estoy? Ha caído entre el mundo de los vivos y el de los muertos El vacío ¿Qué muerto? Es imposible Deimos Debo detenerlo Y todavía puede Se lo explicaré sobre la marcha Por ahora confíe en mí Recuerde Colesense El comienzo de su viaje El principio Para quien no lo sepa, ¿vale? El sitio este del que está hablando El hombre este Dr. Salim Es un sitio entre la vida y la muerte Es como el bosque nevado, ¿vale? El bosque nevado es un sitio al que iban cuando morían ¿Vale? Pero sin desaparecer del todo Esto es 10 años después De la campaña normal Esto sucede 10 años después de la campaña normal, ¿vale? Y no sé qué personajes llegamos Y nada, no sé nada Este era el malo maloso Bueno, a ver Era bueno Pero al final se volvió malo Estábamos entrenados Para eliminar a los no muertos Son zombies, son zombies Hendrix estaba de los nervios Estábamos en una zona de cuarentena Una de las muchas zonas cercadas Que separan a la humanidad de los no muertos Construidas para contener el virus Y a los infectados Lejos del resto Vamos a ver Los no muertos no eran nuestra única preocupación Ah, tengo Salto La campaña normal no lo tenía Este era el epicentro de la epidemia El desastre de Colesense de 2060 Que creó el mundo maldito En el que vivíamos Cualquier actividad Daría saltar las alarmas Pero Los problemas No habían hecho nada más Que empezar Estos Hay, hay Hay también personas No me salía Pensaba que habían solo zombies Hay también personas No, porque me han pegado un tiraco No creo que los zombies vayan con pistola Este es Hendrix Que es buena gente Hay un tiro para los zombies también Sí, creo que sí Hay personas creo Pero hay muy pocas No estoy muy seguro Eso es un enemigo Te vienen de vez en cuando Se ve que están como unidos Los enemigos con Hay, hay caja Como os había dicho Me han dicho que hay caja Lo que no sé es Si hay O sea, si Necesito puntos Para tirar de caja ¿Eso es munición? No me dan bonificaciones En plan O sea Puntos Instant kill No sé dónde está la caja O sea, no sé dónde hay nada Me han dicho que también hay bebidas Tipo Titán y tal Caja mágica LOL El ruidito de Blagopso ¿Y esa persona que salía? ¿Qué cojones era? Me deja llevar solo un arma a la vez No me deja llevar más Hay que investigarlo todo, ¿eh? Porque es posible que hayan referencias así A futuros mapas de zombies y tal Y no sé cuántas cajas mágicas hay No sé si me obligan a matar a todos los zombies Antes de... No, creo que no O sea, no hace falta ¿Qué es esto? Una boca de incendios Esto es Explosión No me jodas, loco Que también hay un bicho de esto Madre mía, tío Deberíamos haber sabido que el ASP no era tan idiota Si queríamos acabar con él Tendríamos que desactivar su escudo Y encontrar un lanzacohetes Hay que desactivar el escudo Esto En la campaña sale Hay que desactivar el escudo Una vez le desactivas el escudo Pipipipipo Pipipo Vale, ya está No tengo el escudo activado Un segundo No sé si puedo tirar de caja Y limitadas veces, eh Sinceramente Porque este arma no me mola mucho Cuando me carga el bicho este Lo quiero ir a tirar de caja Madre mía, vienen los zombies No me lo creo Maldito zombie, loco Maldito zombie No me apunta No haya autoapuntado O sea, tengo que No sé si O sea, ahora no me marca Si tiene escudo o no Creo que no tiene escudo Vale, está destruido ya Ah, no Ahora hay que disparar con esto Si, si que tenía escudo Pero no No me lo he marcado No me he marcado que tenía escudo Voy a tirar de caja, eh Que No me mola La arma que llevo Parece una puta mierda Esta, ¿dónde está? Vale, esta Esta es muy buena Sí, creo Creo que es la que tenía al principio No me la debería haber cambiado Da igual Pero esta es súper buena Vamos a utilizar esta Destruimos el escudito Un momento Vale, está destruido ya Perfecto Y avanzamos No nos vamos a detener tampoco Con los zombies Porque hay que O sea, hay que seguir un camino Vale, no hay que estar Todo el rato con los zombies ¿Qué pasa? Coño, que estaba aquí el pavo No sé si hay zombies Bosses y mierdas de estas Tampoco, eh No me hagan mucho caso Yo no controlo el tema O sea, no Yo os digo que ni me he espoilado De nada de la campaña zombie Ni nada Es más, no sé si A quien la ha subido hasta ahora Quizá cuando estéis viendo este vídeo Sé que ya la ha subido alguien Pero está Cuando estoy grabando esto No la ha subido nadie aún Coolescence Actualícese para un mañana mejor Habían estado en la vanguardia de la tecnología Siempre deseando mejorar al individuo El futuro de usted ¿Qué sucedió? ¿Qué salió mal? Lo que sucedió fue el desastre de Coolescence El virus 6115 se propagó por todo Singapur Y aparecieron nuevas cepas por todo el mundo Los gobiernos construyeron las zonas de cuarentena Para abercar a los no muertos 115 Creo que el nombre este Viene en fusión del gas Nova 6 Y el 115 Esto es buenísimo ¿Qué tenía de especial esta operación? Se suponía que sería de manual Cinco años después de los aumentos cibernéticos Hendrix y yo éramos una maquinaria Bien engrasada Barridos de cuarentena Reconocimiento Búsqueda y rescate A eso se dedican los matamuertos Pero nunca nos habían enviado A por uno de los nuestros Los sistemas de John Taylor Ya no transmitían Con nuestra interfaz neuronal directa Conectamos con los servidores Del acuerdo Winslow Se podía saber si estabas vivo O muerto Que Taylor no comunicara nada Era raro Eh... A ver Pirate a campo magnético Esto es diferente a la campaña normal O sea La misión es la misma Pero los pasos son distintos Era un registro sonoro De los 54 inmortales Que indicaba actividad inusual En una sala de servidores En la campaña normal Rompía esto el Hendrix No podía tener más de una semana Sería el motivo De que mandaran al equipo De Taylor a investigar Hendrix activó Un dron de reconocimiento Para buscar vida Captamos una señal De muy abajo Cuando estuvimos en el atrio Me sentí como Alicia Y estábamos a punto de entrar En la madriguera del conejo Madre mía chaval O sea Nosotros somos la mujer ¿Vale? Y la mujer nos está Explicando en cierto modo Lo que sucede No, no, no No sé cómo coger Eso osito de ahí tío Nos está explicando En cierto modo Lo que sucedió ¿Vale? Porque esto fue el inicio De los zombies Y nos está explicando Cómo se originaron Lo que sucedió Estaba en el Hendrix En plan Investigando y tal Lo que iba sucediendo Por aquí Y algo pasó Que es lo que veremos ahora Que me da mi edito Sinceramente Vamos a destruir todo A ver Hendrix Podrías espabilar un poquillo Vamos Hendrix Tú puedes Dale caña Aquí en la campaña normal Hay botes de Nova 6 O sea Eso os lo puedo confirmar Y hay enemigos ahí delante En la campaña normal Así que A ver si hay también zombies Aquí hay enemigos Y tochos Deberíamos haber imaginado Que no estábamos solos Ahí abajo Aparte tío No quiero que me salgan por sorpresa Hay uno tocho Vale no No quiero que me salgan por sorpresa Tampoco Que encima van respawneando Sin parar Loco Respawnean muchos O sea Respawnean sin parar O hay un momento En el que dejan de respawnear Quiero que me entere yo Esto les afecta a los zombies Por detrás no vienen ¿No? Si esto si que les afecta a los zombies De puta madre Creo que O sea Habrá un momento En el que dejen de respawnear Habrá un momento En el que dejen de respawnear Cien Cien por cien Eso Estoy cargándose el Hendritch La musicita épica ¿Qué es eso? Escudo Como el titán Vale ahí Han dejado de respawnear Aquí escucho zombies Aquí atrás Mira gente Estos son los monos de ascensión O sea No se si los cielos son Pero me recuerdan Mazo Vale Está reventado Ahí hay otro Creo Si puedo ir Esto me recuerda un montón A los monos de ascensión Chaval Estos monos Pues estaría experimentando Con ellos Bueno Con el nuevo A6 Y aquí hay nuevo A6 Fijaros Aquí hay nuevo A6 Que tiene que ver con zombies Esta misión es muy complicada La campaña normal Es muy complicada No se yo como se me va a dar Aquí en la En la campaña zombie Pero la normal Es muy complicada Madre mía Me revientan Que se cae al edificio Escucho Algo tocho Son robots Pero debido al deterioro De su programación Habíamos sido añadidos A su lista para matar Indistinguibles De esos descerebrados El extraño comportamiento Se observó En múltiples zonas De cuarentena Añadiendo peligros Adicionales A nuestros trabajos De reconocimiento Seguimos adelante Vamos a ello Este creo Vale El normal También lo rompes Estoy Nerviosillo Esas luces No son nada Madre mía Tío Hay que bajar más Escucho zombies Vale No hay más cajas Aquí tío Hay que hacer pelota Hay que hacer pelota Oiga un rudo raro Están siendo zombies jefes O algo Yo tengo miedo De que me aparezca Un zombie jefe Los ojos de los zombies Son variables Este lo tiene verde Y generalmente Se maté a uno Que los tenía azules ¿Veis? Esos los tienen rojos Los poderes de los ojos Cambian Madre mía Con esto De la campaña zombie La locura La locura Si tenéis la posibilidad De ver mejor O sea De ver antes La campaña normal Antes que la de zombie Hacerlo Porque tiene O sea Tiene relación entre sí ¿Vale? Pero tampoco Os va mucho La vida Igualmente Si tenéis la oportunidad Hacerlo Voy a coger esto Porque me está quedando Sin munición Mira que chulo Cheval Bueno Hay mucha diferencia Entre los zombies Y la gente normal La gente normal Te pega una de tiracos Los zombies pues no No agarren mucho Tampoco O sea Si hacen unos ruidos Tío Parecen ahí Y les están matando ¿Se ha oído algo? ¿Es un osito? Voy a cogerlo Son coleccionables Los coleccionables Son ositos Veo He visto uno antes Pero no sé cómo No sé No sabía cómo llegar Esta arma Tiene pinta de ser Más Más mejor ¿No? Hostia Mira térmica y todo Detectamos a los zombies Perfecto Es un canteo este Me los estoy follando Chaval Oye No van a dejar de salir zombies Mira que sale Chaval Madre mía que sale Este es el último O de los últimos Este zombie ¿Por qué no se le veía azul? O sea rojo Tiene que ser ¿Ves? Pero el mismo arma que tenía Pero con silenciador ¿No quedan zombies? Perfecto ¿Cuántos quedan? ¿Uno? ¿Uno? Sí ya está Vamos Hendrix ¿Te tienen alguna idea De lo que les esperaba? No Visto ahora Deberíamos habernoslo imaginado Pero lo cierto es Que ese día Se suponía Que iba a ser Como cualquier otro Ya verás Ya verás la casualidad Chaval Se va A liar Parda Y henrich Y henrich Podemos llevar esto Podemos llevar esto Pero esto creo que no lo podemos cambiar Por ningún arma ¿No? A ver Voy a... Un proyecto confidencial de la CIA El proyecto Corvus Pues sí Desconocido para el mundo Y para la mayoría de la gente Informada ¿Puedo tirar infinitamente de caja? A pie de página censurada En el libro de historia de Langley En parte Desearía haber dado media vuelta Porque en el caso de que pueda A ver si hay rayos No hay rayos Para mí Para Hendrix Para el mundo Tan malo es Querer seguir felizmente ignorante Ante una imponente adversidad Hay una persona Que no sé lo que es A quien se le impone El destino Raramente la tiene La park A ver Porque había Aquí está Vale Me acuerdo de esto La música Madre mía Es la Abracadabra ¿No? La música Guau Que grandes Tío Que grandes Loco Que putos Agos Putos Agos Madre mía Me salta copyright Pero Intentar hablar Por encima y tal Intentar dejarlo Lo máximo Alto que pueda De volumen Porque es una Pedazo de canción Madre mía Madre mía Chaval No sé si continúa sonando Y es que Yo no la escucho muy fuerte Tampoco No, es la que está en Hostia No lo sé Ahora No es la de No es la de Ascension Es la de Oshinonuma o Berro No me acuerdo cuál Creo que Berro Pedazo de música Tío 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 Buah Qué épica Epicidad de música Yo estoy buscando Muni Por si no Es que hay una escopeta Yo no quiero Una escopeta Tío Muni No hay nada por aquí Madre mía Qué músico Te loco Qué ganas Tío Qué ganas De más zombies Quiero más zombies Tío Quiero que aquí en otro mapa no hay No hay nada aquí No, 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 no No Adiós, musiquita El laboratorio de pruebas con humanos ¿Qué vio? Encontramos La verdad La causa del desastre ¿Tienes certeza de eso? No teníamos toda la información Aún no Pero Ese era el origen ¡Zombeee! Sabíamos que Colesense era donde se originó el virus Pero el residuo de 6115 en el aire No dejaba 6115 6, 115 El no más 6, 115 Cuando sucedió el desastre Cientos de miles de personas murieron al instante Fueron los afortunados Porque cuando el resto de Singapur inhaló el 6115 Todos Cambiaron De vivos A muertos vivientes Estos sujetos de pruebas Estaban unidos entre sí Conectados con una interfaz neuronal directa Sus mentes enlazadas al servidor central A Hendrix no le gustó lo que vio Se notaba que algo no estaba bien La misma tecnología de nuestras cabezas La que nos convertía en lo que éramos Estaba ahí abajo En esta sala No sabíamos qué había ocurrido Pero los datos no mentían El hombre hizo lo que siempre hace el hombre Jugar a ser Dios Y joderlo todo Nosotros La tía El hombre Creamos estas cosas Cambiamos el mundo ¿A qué se refiere con cambiar el mundo? El acuerdo Winslow y el pacto de defensa común El CDP Llevábamos casi una década de guerra fría El 6115 lo cambió Cuando los muertos caminaron entre nosotros Apartamos nuestras diferencias Pese a todos los conflictos Tienes dos cosas en común con tu enemigo Los dos sois humanos Y los dos queréis seguir siéndolo ¿Era esta la fuente de la señal? No Pero parecía que Taylor lo había conseguido Bajamos más Nuestras respuestas seguían más abajo Se oyen zombies Venga te ayudo Se oyen zombies Se oyen zombies Vale hay zombies Cuando hay municiones Que hay zombies Vale ya recuerdo esto Es muy chunga esta misión Es muy chunga Voy a empezar a salir sin parar zombies Voy a morir Voy a morir Compañero tío Tengo que matarlos a todos Antes de poder avanzar Compañero ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido compañero? No se si vienen por la derecha Y por la izquierda O solo por delante Vale No están O sea Es más complicado O sea Otra vez la música ¡Vamos! Es más complicado En modo normal O sea En campaña normal En la campaña no es tan complicado Esa parte Esa parte En el modo normal Es Complicada No Lo siguiente Chaval Vale aquí hay una trampa Cuidado Hay una trampa Hay que hacer respawn de todos Y echarnos para atrás O sea Esto no es ese del modo Campaña normal Aquí hay una trampa ¿Es un arma de rayos? Ah no Es un arma de rayos tío O sea Ojalá salga el arma de rayos Es un arma de rayos tío Es que fijaros la que hay Chaval Fijaros la que hay aquí De zombies Chaval Madre mía Madre mía Madre mía ¿Ya? ¿Ya? Puede ser que sí Sí Ya está Ya está Musicote Madre mía chaval La música es épica No Siguiente Voy a tirar de caja Tío no me mola Este costo va a tirar de caja Los zombies así Salen en plan Y aquí si no miro delante No me dejan tirar de caja ¿Cuál es esta? Vale Nos dejamos esta misma Que es buena Uff Yo sí Me Cuando encontró la sala del servidor Tenía idea de lo que descubriría No podíamos haberle imaginado Lo que encontramos fue Encontramos a Sebastián Díaz Era del equipo de Taylor Otro matamortos Un amigo Había Enlazado con el servidor de la casa Se había conectado directamente A los sistemas del acuerdo Winslow Estaba desactivando Defensas de las zonas de cuarentena De no muertos De todo el mundo Madre mía Voy a liar Un personaje este Que nos protegen De los no muertos Desactivar las defensas Dejaría sueltas A esas hordas carnívoras Venga Esta es la parte final Sería el fin de la humanidad Teníamos que detenerlo La única solución Era destruir el servidor Parte final Hay que hacer pelotinga En la campaña normal Sé como se destruye Pero aquí Creo que tengo que esperar Entonces es que en la campaña normal Hay que esperar también Hacemos pelota Hacemos pelota Hay que destruir eso Pero no sé si Así no se destruye ¿No? Hay que destruir esas mierdas Pero tenemos que esperar Y cuando avanzamos Nos dicen Ves y destruyela No sé qué Ahora no hay un lado En el cual Creo que tengo que matar A todos los zombies Que van saliendo ¿No? No hay explicación Que le doy Pero está sucediendo algo ¿Veis? Tengo que dispararle a eso No paran de salir enemigos O sea Salen todo el rato Lo que tengo que hacer Es dispararle a eso A ver Le disparo Tengo que ir al centro Y hace cinemática solo Vale Perfecto Perfecto Es igual Es lo mismo ¡Vámonos! Está guay Porque las misiones Son más o menos iguales Pero cambian cosillas Y además O sea Te cuentan una historia Totalmente diferente Que es la historia De cómo se No me muera Que es la historia De cómo se originaron Los zombies ¿No? Y eso está muy bien Eso no sé Si es una mustangansali O un arma normal No sé si jugarme Tengo que esperar Ahora que me pongan otro Vamos Que tengo que ir matando La voy a por Munición A ver Si me señalan otro No me lo señalan aún ¿Eso es una palm? Maldito Maldito Napalm Loco Vale Hay otro Hay otro Tú, tú, tú Se está abriendo Otro Cuidado Vale Ya hay otro Abierto Vale Vale Vamos 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 Rápido 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 Let's go Let's go 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 Vamos 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 Sí 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 Quiñote dentro Cuidado que estamos rodeados de zombies Musiquita épica Atención Creo que solo nos quedaba uno Madre mía La música épica Chaval Esos zombies Así me lo señalan ya y voy a por él Madre mía Qué locura Creo que tengo que matar a un número de zombies Cuando los mato es cuando se activa Vamos No sé, abre aún, eh No sé, abre aún Venga, ábrete Vale Vale, se está abriendo Se está abriendo Vale, no lo destruyo Vamos No puedo, no puedo Madre mía Va, que me viene Chaval Rodeamos Rodeamos Vamos Súbete Destruye Perfecto Bueno, se ha terminado, eh La misión Así que lo mató A su amigo No nos dejó otra opción Hendrix no estaba contento Y así se lo indicó a Díaz Había soltado a los muertos Hendrix sabía Lo que tenía que hacer Tenía que averiguar Lo que él sabía Lo que sabía sobre Taylor Interactuar Con Díaz Y acceder a sus recuerdos Era la única forma De encontrarlo Sabiendo lo que sabía Sobre la IND Interactuar lo mataría Sin duda Eso no importaba Teníamos que saberlo Si hubiera sabido Lo que le haría A Hendrix A partir de la interfaz Hendrix descubrió Que Taylor estaba intentando Salir de Singapur No teníamos mucho tiempo Hábleme del nombre El nombre que descubrió Hendrix El nombre Deimos El semidios del miedo Y el terror Ni Hendrix ni yo Teníamos idea De lo que significaba Pero obsesionaba Al equipo de Taylor Pero lo que es más importante Descubrimos Que nuestra llegada No era un secreto Teníamos compañía Go Shulan Líder de los 54 inmortales El acuerdo Winslow No tenía problema con ellos La verdad es que No tenían ni idea De que estábamos ahí Si lo hubieran sabido No sé si las cosas Habrían ido realmente De otra manera Los inmortales Llevaban años Preocupados Con otro brote Esta era la gota Que colmaba el vaso Y la contaminación Era un riesgo Que no estaban dispuestos A asumir Se va a la mierda Al pelamita Volaron los apoyos Y dejaron que el mar Inundara el edificio Teníamos que mover el culo Y salir de ahí pitando Ahora hay que salir de aquí Cagando leches No O sea Lo siguiente Vamos Cuidado, me voy a matar a esta gente Corre, 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 corre Que se nos va esto a la puta mierda Se nos va esto a la puta mierda Corre, corre 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 Por abajo, por abajo, por abajo Vale, esta es la parte final Estoy sin muni, no me la puedo pasar esta parte Si muni no puedo, es imposible Hay que cubrir al tío este de los zombies Y no tengo muni Dejarme un arma o algo, tío Que no puedo O sea, ahora lo tengo que cubrir de los zombies No tengo un arma No tengo nada No tengo el cuchillazo Vale, vamos Tengo un arma, tengo un arma, tengo un arma, tengo un arma Vamos, hijo puta Dale ahí a la puerta Cabronazo Ábrela Ábrela Abre la puerta, cabronazo Va súper lento, eh, el tío O sea Se lo toma con la calma Estamos aquí a punto de morir El tío se lo toma con la calma Vamos compañero Vamos compañero Hendrix Hendrix tuvo una idea Inundar el laboratorio Y que la presión del agua nos sacara Nuestros pulmones lo aguantarían Solo necesitaba tiempo para abrir la puerta Venga, abre compañero Abre compañero Abre compañero Madre mía Cuidado Madre mía, estoy pegando opciones ahí Ahí Esto se domina, eh Lo dominamos nosotros Bueno, no En verdad no Madre mía, hay una pared entera, chaval Vamos Ahora es Tengo una parte complicadita Madre mía, chaval Que se nos reventa ahí Vamos Tú puedes subir Tú puedes subir Vale, esta parte es complicada, eh Voy a tener que repetirlo unas cuantas veces Esta parte la voy a tener que repetir unas cuantas veces Esta parte se la pasó ayer caro O sea, yo no sé ni cómo lo hizo Pero es que esta parte me hace chunga, tío Encima creo que nos quedamos sin oxígeno Hay que ir subiendo Pero no tenemos oxígeno Se nos gasta muy rápido Sube por ahí, sube por ahí ¡No! Estaba casi Pero que mal Estaban lejos ¿Cómo me han reventado? Está casi loco Vamos, vamos 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 No No Han venido ahí un montón de golpes Es muy complicada esta parte gente, es muy complicada tío O sea tienes que reventar ahí Todas las bolas, tienes el tiempo justo Si no te quedas sin oxígeno Te quedas sin oxígeno muy rápido Voy a meter por aquí Hay un camino para seguir Hay un camino para seguir para que no te toquen las bolas Pues yo ni siquiera lo sabía Ayer lo hicimos Del tirón no, o sea Lo siguiente, por todo el medio subimos ayer Vale, me he quedado sin oxígeno Vale, soy retrasado Ah no, he llegado a tiempo O sea que no había llegado a tiempo Vamos a ir, hay que salir de aquí ¿Qué ocurrió después? Lo conseguimos Sobrevivimos El equipo de Taylor estaba saliendo de Singapur Pero no nos íbamos a rendir tan fácilmente Aún teníamos posibilidades de alcanzarlos Antes de que la zona de cuarentena se derrumbara del todo No entendíamos lo que habían hecho Sus motivos, sus actos No había forma de explicarlo Al menos por entonces Para averiguarlo Los necesitábamos Y también necesitábamos salir de Singapur Ese fue el día en que todo cambió Ese fue el comienzo El comienzo De todo Vale, salí Le he dicho cómo empezó esto Ahora dígame por qué ¿Cómo puedo detener a Deimos si he muerto? Su cuerpo murió Pero su mente se mantiene con vida Estoy conectado con usted Mediante su interfaz neuronal directa en su subconsciente Para salvar a la humanidad debe abrir el portal Sin su cuerpo La única forma de hacerlo es entrenar su mente ¿Entrenar mi mente? Reviva los acontecimientos que lo precedieron Solo así podrá alterarlos Cambiarlos Esto Es una locura Se lo mostraré Recuerde el día que conoció a Taylor Nada chavales Voy a ir dejando esto por aquí Espero que os haya molado el primer videito de la campaña zombie La primera misión Voy a pausar la segunda Vale, voy a darle a guardar y salir Hemos hecho la primera misión ya Espero que os haya molado Ha sido un vídeo muy largo Pero es que las misiones son muy largas Y quiero hacer un vídeo por cada misión Vale, espero que os haya molado Si es así Reventa la botella de like Suscribos al canal Si aún no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!